Es una locura cuando te modifican todo el plantel de jueces, tienes que empezar ahora sí que desde cero a trabajar con todos, porque una es también dejarlos a lo que ellos crean completamente, pero yo creo que mientras, no se puede unificar criterios, pero mientras más cerca estemos de la verdad como tal, y es que hay una, nos va a ayudar a todos, porque ya no nos vamos a los extremos como en la primera temporada que estuve, que de verdad hay veces que había un güey que le ponía un 1 y otro güey le salía un 8, era una cosa demasiado ilógica, para la subjetividad no puedes estar tan lejos tampoco, así de güey, como viste tú algo maestro si yo lo vi en una mierda, entonces eso se empezó a diluir esa línea cada vez más, mientras más platicábamos, mientras más juntas teníamos, mientras más votábamos, batallas, compartíamos, nos retroalimentábamos, y eso lo tienes que volver a hacer desde cero con los nuevos, entonces sí es algo que está un poquito ahí raro, pero pues vamos, sigue siendo parte de, y pues mientras yo siga ahí voy a seguir apoyando a todo lo que pueda, y sabes, repartiendo el conocimiento que he absorbido en el comité, y todo este rollo, y eso es. No, total, yo creo que también es muy importante el tema de lo que dices tú, dejar evolucionar a la gente, dejar un tiempo, dejar ser sobrevivientes y una persona que está a 5 temporadas, y vota fatal, y no sé qué, pues no, pero creo que sí que creo que hace falta dar esa continuidad y dar ese espacio, y creo que es un punto importante. Y también como juez, me acabo de caer que hace poco, hace nada, la semana pasada, si no me equivoco, hace dos, ¿tu viste lo que pasó con lo de Raxo? Sí, sí, estaba de vacaciones, pero lo vi porque hizo mucho boom, ¿no? Y me preguntó mucha gente qué opinaba de este rollo, entonces yo vi la batalla, e inicialmente yo la vi sin saber qué estaba pasando, solo vi que estaban hablando de eso, ¿no? Y yo no vi nada mal al inicio, tuve que verla otra vez, y empezar a analizar este trash talking, y dije, bueno, güey, o sea, yo no hubiera, yo no hubiera hecho nada, o sea, yo no hubiera, yo no le hubiera quitado puntos a nadie, porque justo también estamos buscando esto, estamos buscando que se ensucie un poco la batalla, que se digan de sus cosas, ¿sabes? Que se prende el público, que se conecte, que venga, venga, rómpele su madre, todo este rollo más lucha libre, estamos buscando también eso, que la gente esté conectada, y sin este trash talking, más bien este trash talking le ayuda a que, y hasta que el otro güey diga así, órale, güey, ahorita vas a ver rapeando. Creo que aquí lo que pasó fue que, fue acertijo, ¿verdad el otro? Sí. Que acertijo no le siguió ese juego, ¿sabes? O sea, no se enganchó tanto al trash talking, sino como que inmutable, él en su rollo, y el otro güey estaba muy sucio, y se vio hasta como que, ay, pobrecito acertijo, ¿no? Pero no fue así, o sea, acertijo decidió estar tranquilo, estar zen, y el otro güey hizo lo que tenía que hacer. Digo, según yo, no afectó en absolutamente nada de los rounds, solo fue en tres rounds, ¿no? Sí, sí, yo lo que vi, yo también creo que fue eso, en tres rounds, fuera de rounds. O sea, fue en tres rounds, déjalos, déjalos que se digan, güey, ¿no? Y si no, apagales el micro y ya. O sea, con eso lo solucionas. Si justo les abren el micro para poder estar hiciéndose eso, para picar la batalla, pues déjalos que se piquen, ¿no? Ya sabemos que mientras no haya contacto físico, mientras no interrumpas el round, pues entonces déjalos que hagan lo que quieran, que se digan, conche, tu madre, veinte veces, o que hagan lo que se les dé su gana, pues, ¿sabes? No le afecta a nadie, a menos, porque dicen que dijo algo muy fuera de foco. ¿Sabes qué fue? O sea, como una gran grosería. O sea, al menos yo lo que escuché, claro, igual hay cosas que me estoy perdiendo aquí o algo, y por eso estamos ampliando así, ¿no? Pero yo lo que vi es todo muy, muy normal, todo muy tal. A mí, a mí es verdad, lo único es que hay un momento, concretamente cuando están como los dos en el público y suben y tal, ahí sí que es verdad que Raxo está haciendo como el trust talking, y como que llega un momento que sí que se me hace como un poco pesado de que lo estira demasiado, ¿sabes? Como que está mucho rato tal, 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 tal. Y es como, bueno, se me hace un poco pesado, tal vez esté un poco como excesivo utilizando eso. Igual, pues, le podrían haber dicho, rollo, oye, pero sin hacer nada, ¿sabes? Rollo, oye, Raxo, ya está, venga, sube tal, ya está, que se está largando esto mucho, ¿sabes? Pero ya está, nada grave, nada loco, nada hiper raro. O sea, yo las sanciones en ti no lo entiendo y, además, es que es justo un me relacionado con lo que dices. Me parece como medio hipócrita en ese sentido, a la hora de organización, ¿no? Que tú pidas justamente el tema del show, el tema de que se picante todo, el tema de las visitas, que si no te despiden. Y que al final, pues, la picantes y te sancionen, ¿sabes? Es raro. Y encima después también creo que una movida que tuvieron ahí, es que creo que la comunicación de la sanción fue como muy rara, tío. Porque dice que a Yuai como se ha sancionado a Raxo como por lenguaje... Dicen como por lenguaje incorrecto, por lenguaje que es que da la sensación... Eso, ¿no? Para mí no estaría de acuerdo, ¿eh? Pero yo creo que por lo que le sancionan es como por hacer excesivo trash talking. Pero decir que le han sancionado por lenguaje inapropiado es que la sensación que da es que es como la Red Bull esta de Cuba, la que un tío dijo culo y le descalificaron, ¿sabes? Es la sensación que da. Y dices como, ¿pero qué hacen? ¿Sabes? Sí, eso da una apariencia muy mala para la comunidad. Como empezaron, ah, ya van a empezar a censurar las batallas, ya llegó la era de la censura en la mamada, ¿no? Y justo, sí, que creo que eso fue un error completo de comunicación. No he visto las opiniones de los demás colegas, ni he visto las opiniones de los demás jueces. La neta, te digo, regresé hace dos días, tres y he tenido eventos. Pero yo desde mi primer punto de vista, sin rascarle mucho, fue lo más normal del mundo. Y ayuda, justamente, ¿no? Ahora los morros que se quieran estar diciendo cosas entre Ramos ya lo van a pensar dos veces. Ya no van a poder estar normal molestando como de, ay, me la pelas. Ya sabes que en México se da un chingo eso. Sí. Ay, quién sabe qué, que la mamada, ¿no? Entonces, yo diría que sigan haciendo lo suyo. Digo, mejor que tú picantes una batalla y que esa batalla tenga views. Que te quiten un punto. Digo, no lo haríamos nosotros. Pero es mejor que esté una batalla toda X, toda apagada, toda fría, ¿sabes? Entonces, pues yo sí le diré a los freestires, siganlo haciendo. Píquense, díganse lo que quieran. Solo respeten sus espacios de, tanto físicos como de, pues, en sus rounds. Y listo, hagan lo que quieran de ahí en adelante. Para mí es eso. Para que ponga chido esto, papi. Si no, abajo las batallas, ¿sabes? Total. Y, tío, o sea, tú como juez, como que la parte esta en la que hacen la sanción, ¿eso cómo funciona exactamente como equipo de jueces? Pues, hay un presidente, por así decirlo, en cada equipo de jueces. Tú, regularmente, si no quieres hacer tanto iris, solamente pones ahí como un puntito, porque abajo tienes un cuadrito que dice como justo, como, es que no me acuerdo la palabra, pero bueno, tienes ahí para castigar, ¿no? Y puedes hacerlo y no comunicarlo como tal. Solo tú le restas el punto y ya das la hoja, das tu resultado y ya. Creo que se comunica más que nada cuando es algo más grupal, ¿sabes? O sea, cuando de verdad todos le quitamos un punto, ¿no? Sí, porque si solamente, digamos, estigma le quitó un punto a este güey, pero los demás no, no puedes comunicar, eh, los jueces acaban de castigar. Solo fue un juez y tampoco vale la pena decir, eh, el juez estigma castigó, ¿sabes? Como no tendría sentido. Entonces yo me imagino que solo se comunica públicamente así cuando es algo ya completamente grupal, ¿no? Que si todos vieron que le escupió, sí, sí, o que al menos un punto, entonces sí, amonestación pública, ¿no? Por así decirlo. Si no, yo creo que ya es fácil nada más ponerle tu puntito, se lo restas tú a tu resultado y después si tú quieres explicas que fue, que tú amonestaste, ¿no? Porque sí, explicar cada juez individualmente, si algunos quitan a algunos, ¿no? Pues sí, es un pedo, ¿no? Entonces ya cuando tienes algo así grupal en conjunto, pues se lo hacen saber al presidente y el presidente pone la cara y ya dice como, sí, yo decidimos que, no, le quitamos punto, ¿no? Porque hizo esto y esto. Sí, no, no es tan complicado, la verdad, es que, y tampoco es como que esté tan bajado, ¿no? O sea, es como algo que nos dijeron así por encimita y que ya tú también improvisas como puedas hacerlo y listo. Vale. Ok, 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 vale.